Hola que tal, estamos aquí en Supercoach y LOL trayendo un vídeo diferente de lo que traemos habitualmente esto es un vídeo de 5 campeones sencillos para salir de lo bajo lo bajo entendiendo hierro, bronce y plata de ahí hacia arriba pues ya no pero bueno, esto va un poco también orientado sobre todo a la gente que está empezando en el juego y que quizá le viene mejor un campeón sencillo algo mejor que algo más complicadete a partir de ahí empezamos con malfite, malfite trebol porque tenía la skin, está super chula voy a intentar, ahora van a salir abajo a la izquierda unos recuadritos explicando lo mismo que yo voy a ir diciendo si queréis no perder visión de lo que va a pasar en la imagen pues me hacéis caso a mi en vez de leer pero bueno, lo he puesto con los cuadritos para que quedara más mono pero no pasa nada, voy a ir diciendo yo lo que sale y ya está, de hecho me voy a intentar limitar un poco a lo que sale porque si no, si me extiendo ya no me da tiempo no me da tiempo a ir comentando todo lo que pasa porque es la primera vez que hago un vídeo de este tipo que por cierto me ha llevado, pues no sé, el vídeo es media hora y me ha llevado como entre 8 y 10 horas calculo aproximadamente entre todo hacer los cortes meter lo que va a empezar a salir ya mismo luego subirlo a youtube, todo eso bueno, malfite, campeón de AP, vale hasta nivel 3, nos unimos primero Q, luego la E y luego la W de runas, cometa arcana y banda de mana vale, aquí no pretendo tampoco explicar los campeones las runas y todo eso y las habilidades para eso ya tenéis las guías en el canal, vale bueno, cada vez que tengamos escudo de granito y banda de mana, que es lo que sale ahí con las flechitas nos acercamos a pegar una Q ¿por qué? porque así si nos golpean la vida que nos van a quitar va a ser la del escudo vale, y como malfite es un campeón que tiene poquito mana y su Q consume bastante pues nos vamos a limitar a eso cada vez que tengamos la banda de mana ahí, como hemos hecho, efectivamente nos acercamos y le damos si puede ser a la de carry, mejor vale, y ya está volvemos a echarnos para atrás con el escudo de granito volvemos a tener la banda de mana ya mismo ahí vamos el cometa arcano no lo tenemos todavía pero está ya mismo ya tenemos el cometa arcano también pues le damos en este caso es Morgana la que se acerca pues le damos a Morgana y ya está el tema es mantener un poco a raya la botlane rival quitarles un poquito de daño e ir cargando nosotros eso vale, otra cosa, el ítem de support importante tenemos carga, vale sale abajo vemos que está el dibujito del escudo reliquia con un número 1 también lo podemos ver por la bolita que tenemos dando vueltas alrededor de Malfite esa bolita brillante según las cargas que tengamos del ítem pues tendremos una, dos o tres bolitas brillantes dando vueltas alrededor nuestra o ninguna veis que ahí tenemos una y se quita cuando cuando ejecutamos el minion bueno, seguimos haciendo lo mismo hasta nivel 6 vale, mantenemos distancia cuando no tenemos escudo de granito para que no nos quiten vida y cuando tenemos nos acercamos y Q vale si queréis en vez de hacer Q, E y W podéis subiros la Q luego la E y luego otra Q y así con dos puntos en la Q quitar un poquito más de vida porque de hecho la W no la vais a usar mucho vale, eso lo he pensado después de hacer el vídeo mal por mi parte pero bueno, ya no lo iba a cambiar así que ya digo podéis haceros Q, E y Q y así con la Q vais a hacer más daño en estos primeros niveles ahí volvemos a tener escudo de granito pero no tenemos banda de maná con lo cual, pues nada seguimos manteniendo distancia si hay que pelear pues se pelea pero vale, aquí nos gankean nos gankea Kha'Zix muy mal porque no tenemos guardeado y no puedo hacer nada gasto todo con el ignite para intentar matar a Kha'Zix y al menos le esfuerzo el curar a Jhin vale, mal porque no teníamos yo tenía el tótem disponible y no lo he usado y Vayne pues supongo que también y tampoco lo he usado estábamos ahí enfrascados farmeando vale, de algunos campeones dejo un más trozo de lava fase de botlane y de otros menos porque unos tienen más historia y otros menos no tienen complicación y ahora lo que digo a partir de nivel 6 le hacemos focus a su AD Carry le tiramos al ultimate la Q, la E, la W el prender vale, le tiramos todo ahí hacemos un poco vuelta para allá vuelta para acá le tiramos Q, W, W, prender perfecto otra cosa que tenemos que hacer es intentar pinguear lo que vamos a hacer vale para que nuestro AD Carry lo sepa y también pueda hacer daño vale, ahí por ejemplo me tiro pero Morgana le tira el escudo entonces pues nada con la misma me voy hacia atrás cuando queráis tirar ultimate y luego salir del embrollo pues tiráis la ultimate le pegáis una Q a alguien y como eso se acelera vais a poder salir bastante fácil ahí le pegamos la ultimate a los dos que también es buena idea vale sobre todo cuando lleguen una Morgana así Morgana solamente le puede tirar el escudo a uno de los dos o como ha pasado en este caso que como estábamos escondidos en el arbusto pues no se lo ha podido tirar a nadie vale aquí volvemos a tener ultimate comprender nos da igual que esté un poquito ahí bajo torre vale nos ponemos un impacto de la torre pero se lo dejamos listo a Vayne esa es otra cosa si podéis dejarle las kills a vuestro AD Carry pues mejor que mejor si veis que es una partida donde podéis hacer kills y que no os maten una buena idea para hacer snowball es cogeros el sello oscuro vale sello oscuro vais acumulando unas carguitas que os va dando poder de habilidad y vais a hacer un snowball bastante fácil otra cosa si pasa como en esta ocasión que hacemos todo tiramos ulti tiramos todo el combo y tal y no conseguimos matarlo no pasa nada no hay que meterse bajo torre y tal lo hemos echado de línea eso es muy worth porque le vamos a quitar dinero le vamos a quitar farm le vamos a quitar experiencia es igual de worth que si lo hubiéramos matado vale o sea que no nos centréis en que hay que sacar la kill si o si y hacer tontería de meterse bajo torre para que al final os maten a vosotros y no vale aquí igual nos metemos pegamos y después de usar la ultimate poder seguir con la Q y la W pegando básicos y chaseando vale y persiguiendo rivales con la Q veis la velocidad que os da la Q y muy importante eso seguir dando básicos porque mientras tenemos la W activa nuestros básicos hacen bastante daño vale aquí por ejemplo le hago focus a Annie que era mid y iba bastante fuerte espero a que le quiten el el velo de la de la muerte y le hago el focus para matarla siempre tenéis que buscar un poco quien es el más peligroso de su equipo normalmente va a ser o el AD carry o o el AP mid vale van a ser los campeones que más daño tengan entonces en eso es lo que en lo que os tenéis que centrar vale habéis visto que la ultimate también permite pasar muros vale y voy a intentar dejar de decir vale vale aquí igual comento también eso que aunque no salga en el vídeo la ultimate la podéis usar defensivamente vale no tiene por qué ser siempre ofensiva si os pillan mal posicionados o en un ganqueo o lo que sea pues tiráis ultimate hacia vuestra base hacia vuestra torre y y también podéis escapar aquí ya en este en el final de esta partida nada simplemente me dedico a pelearme con el con el jungla mientras mi equipo consigue objetivos y ya está ahí tiran un teleport que es worth arranco un teleport de la nada aquí vuelvo a encontrarme otra vez al jungla otra vez le vuelvo me vuelvo a pelear con él para que mi equipo pueda conseguir cositas mientras intuyo hacia dónde va a salir corriendo aunque esté invisible y lo persigo en fin pero bueno más o menos lo importante es eso ya digo hay campeones que están más fuertes que estos obviamente ahí por ejemplo en esta partida soy el tercero que más daño hace hay campeones que son mejores que tienen otras habilidades que son de los más modernos que tienen invisibilidades tienen cosas pero mal fito me parece muy sencillo y muy útil para hacer carrito bueno vamos con sena también ap runa deberíamos hacer invocar a eric y banda de mana también igual que con mal fito vale la banda de mana me refiero elina nos vamos a dedicar a subir más la q para molestar la q cada vez que la activamos salen como dos rayitos y tiene un tiene un rango bastante amplio y golpea a los campeones que estén dentro de ese rango vale lo importante es aprenderle aprender el rango más o menos con zona nos haremos daga del hechicero para tener más mana para tener regeneración de mana y para y porque seguramente la carguemos antes que si nos hiciéramos escudo reliquia vale nos es más más worth si nos jugamos contra campeones tipo blitzcrank tipo thrash tipo pike que nos pueden coger con un ganchito y matarnos porque somos muy debiluchos tenemos poca vida pues lo que hacemos es jugar bastante defensivo vale detrás de los minions junto a nuestro ad carry los minions siempre nos van a tapar las habilidades del rival salvo algunos rivales que los minions no pero los los ganchos de blitzcrank de thrash de pike todo eso los minions los cortan así que simplemente poniéndose detrás ya estáis más o menos a salvo y podéis pokear desde ahí aquí por ejemplo pillan a jinx por un huequecito y nada aparte de curarlo pues nosotros le hacemos focus a su ad carry esa es otra cosita que tenéis que aprender cuando cuando le hagan focus a vuestro ad carry y lo hayan cazado si podéis meterle todo el daño que podáis a su ad carry así quizá lo asustéis y conseguís que se dé la vuelta no le hagáis focus a su support porque normalmente los supports son más tanques y aparte que al que os interesa distraer pues es al ad carry que es el que más daño va a hacer vale ahí le seguimos pokeando de lejos ya veis que cada vez que damos una habilidad o un básico nos da más dinero la daga del hechicero vale sigo subiéndome la Q creo no me da un punto en la E bueno no pasa nada si os dais otro punto en la Q pasa igual que con malfite la E no la vamos a utilizar mucho todavía no vamos a perseguir a nadie no vamos a salir corriendo todavía así que no pasa nada si os dais dos puntitos en la Q y luego uno en la W y ya dejáis la E para el cuarto puntito de zona igual les deja un poquito más de la fase de líneas porque porque bueno puede ser un poco lo más lo más importante donde tenemos que hacer hincapié donde tenemos que molestar mucho y intentar si 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 nos vemos superiores a la botlane rival otra vez pillan allí ahí pues intentar denegar farmeo al al adcarry del otro equipo vale es lo que digo aquí vale en el cuadrito vamos a intentar centrarnos en quitarle vida al adcarry siempre que podamos por cierto si os gustan este tipo de vídeos pues es el primero que hago de este tipo pero bueno agradezco que suscribáis me deis likes lo comentéis me digáis si os parece bien si queréis que traiga más vídeos de este tipo yo creo que está bien sobre todo por el tema didáctico y para aprender un poquito ahí me expongo me da un poco igual que me coja Pyke pero bueno Pyke hacía muchas cosas bien en esta partida cada vez que pillamos a Miss Fortune nos nos stuneaba ahora lo vais a ver un poco más adelante aquí tengo ya ultimate y lo que voy a hacer es pegarle a máximo rango para que Miss Fortune no se la espere ¿veis? pero aquí lo hace muy bien Pyke nos tira la E y nos stunea a los dos por eso digo que está muy bien lo hizo muy bien ese Pyke yo sigo pegando tengo la cura tengo la Q aquí nos pilla Veigar y lo que hago es intentar utilizar la ultimate defensiva hacia atrás stunea a Veigar pero a Pyke no consigo stunearlo que es el que pilla con el gancho a Jinx y lo matan pero bueno es para decir también eso que la R la R es una franja hacia adelante hacia donde la tiramos que stunea a todos los que pillen medio ya digo que es igual lo podemos usar tanto ofensiva como defensiva aquí igual lo vuelvo a pegar a máximo rango quizá cometa el error de no avisar a Jinx vale pero bueno siempre intentad hacer eso pegarle a ultimate y meter daño con la Q todo lo que podáis aquí uso la ultimate defensiva porque enganchan a Jinx otra vez más y intento quitárselos de encima que aquí por lo menos si lo conseguimos lo que pongo ahí con sueno lo importante sería conseguir un 40-45% de CDR según las runas que llevéis y curar todo el rato cuando estemos en teamfight estar spameando W como si no hubiera mañana tengo muchos vídeos con Sona los que hacía antes de hacer las guías la guía después de la guía hice otro tenéis muchos vídeos en el canal por si os gusta el campeón vamos con Leona otro tipo de campeón tanquete de engage vale tres primeros niveles nos haríamos la Q luego la E y luego la W la E es como una especie de espada que lanza y la Q es un stun pero hay que estar pegado al campeón enemigo y la W es un escudo que os tiráis vale sale como un destello alrededor del campeón que al rato explota y mientras lo tenéis puesto os da bastante resistencia lo normal con Leona a nivel 2 sería tirarnos con la E y luego meterle la Q ¿qué pasa? aquí en esta partida voy con un Ezreal Ezreal a niveles bajos no tiene daño porque se tiene que hacer la lágrima y es un campeón que es bastante diferente del resto de ADC con los que podéis jugar tiene muy poquito daño a niveles bajos entonces no me interesa pelear porque lo más seguro es que salgamos perdiendo el tradeo entonces aquí aunque tengo nivel 2 tengo la E y la Q aguanto vale seguimos aquí os vuelvo a poner lo del tema de ejecutar los minions como va con escudo reliquia también Leona pues igual cada vez que tengamos disponible como ahí no me acerco ejecuto el minion tanque para maximizar el dinero que le voy a ganar al ítem y llegar lo antes posible a 500 para que me empiece a dar guardianes de visión de creo que aquí también he dejado bastante ratillo de la fase de líneas para que vierais un poco eso pues yo que sé un Leona contra Thresh pues jugamos tranquilos si el otro consejo si el rival se coge un Thresh un Blitzcrank un Thresh un Blitzcrank un Pyke coger Leona está está bastante bien porque si enganchan a vuestro AD Carry vosotros os tiráis a por el a por otro AD Carry como aquí enganchan a Ezreal yo me lanzo con la E lo estuneo con la Q me tiro la W le meto el Prender y conseguimos matarlo el problema que aparece Udyr aún así me tiro a por Udyr lo paralizo con la Q le vuelvo a meter la E para pararlo porque la E lo para un poquito lo vuelvo a meter otra Q y finalmente Ezreal muere pero le hemos quitado bastante vida a Udyr vuelvo a parar ahora con la Q a Thresh vale y seguimos quitándole vida y al final pues bueno de un gankeo hemos sacado dos kills nosotros lo que está bastante bien bueno aquí seguimos a nivel 4 veo que está Sena sola que está sin sin Thresh y entonces me lanzo por ella con la E con la Q con la W vale eso también deberéis hacerlo pero si veis que está sola sin support pues hacerle focus aquí luego otro consejito con Leona ya que estoy para quitarle out guard dais un autoataque luego le dais a la Q y luego le dais un autoataque y como se reinicia el ataque básico lo quitáis bastante rápido aquí vuelvo a pillar a Sena está muerta nos cargamos a nos cargamos a Thresh otra vez con Leona incluso podréis divear un poco coger un par de golpes de torre si tenéis la W activa porque os va a minimizar bastante el daño como digo aquí a partir de nivel 6 ya podéis hacer focus vale a los que pilláis en el centro de la explosión esa los stuneáis y a los que pilláis en el borde lo que le hacéis es ralentizarlos por lo cual cuanto mejor apuntéis con la ultimate pues mejor va a ser el resultado a ver que pasaba aquí que no me acuerdo ah vale que si nos tira Thresh el gancho y me tiro a por Sena porque la veo sola está bien la dejamos prácticamente sin vida la consigue matar Ezreal pero bueno es lo que digo si hacemos eso y conseguimos que se vaya de línea también es muy worth aunque no consigamos la kill aquí pillamos a Sena justito en el centro de la explosión le metemos el stun la cadena de CC con la E con la Q con el daño con la W y los matamos a los dos León es un campeón que para él o bajo es yo diría que de los más eficientes sobre todo en función de la dificultad del campeón que es bastante poca vale aquí enganchan a E real lo meten bajo torre se tira Thresh lo stuneo le meto la E me pega la torre pero como tengo la W no me hace mucho daño y el siguiente toque si me hace un poquito más de daño porque ya se había acabado la W y aquí pues igual podíamos divear incluso me tiro con la E no le doy pero ahora lo stuneo con la Q lo dejo quieto y lo mata a Ed real vale perfecto y a partir de nivel 6 con Leona es eso hacer cazadas decidir a quien le hacemos el focus y y pegar todo el rato con la Q y con la E en teamfights para para detener al que más nos interese aquí flasheé a Thresh y yo pensaba que no le íbamos a matar y flasheo pero al final lo mata a Ed real ya digo Leona me parece un campeón brutal para la dificultad que tiene me parece un campeón super eficiente super efectivo que cumple su función totalmente ahí pegamos un stun a Thresh no sé por qué tiro la espada para otro lado creo que era para parar a Kayle aquí aturdo a Kayle pero no es suficiente se carga a Ed real vale con Leona también podéis aparte de hacer engage y demás pues yo que sé también podéis quedaros al lado de vuestro AD Carry y protegerlo con la ultimate con la Q con la E poniéndoos delante aquí tiro la ultimate para intentar salvarlo que lo consigo me tiro con la E y con la W y ya aparece Diana y los mata a todos si os fijáis estoy muchas veces metido en mitad de peleas y tal y solo me he matado dos veces además con la runa de reverberación que no sé cómo se llama en Sudamérica réplica creo que es vais a aguantar mucho más bueno vamos con Blitzcrank nos subimos primero la Q luego la E y luego la W con Blitzcrank ya sabéis lo conocéis todos uno de los campeones yo diría que más famosos por el tema del ganchito aquí ha pasado lo que he dicho antes lo que comentaba voy con un Ed real con un Ed real resulta que coger al rival es casi que hasta malo porque Ed real no tiene daño aquí lo vuelvo a cazar minuto 4 y vale conseguimos quitarle media vida pero bueno con otro campeón casi hubiese sido muerte segura pero bueno cuando tengáis Q y E ya sabéis que ya podéis le tiráis la Q le metéis la E lo lanzáis por los aires vale ahí por ejemplo no le meto el prender porque sé que no lo voy a matar entonces me lo guardo pero bueno le he quitado vida para cuando venga Ed real pues intentar cogerlo otra vez aquí prestad atención me coge Nautilus me tiro la W para coger velocidad le pego con la E y luego la Q y me quedo sin mana para meter la ultimate pero bueno lo que quiero enseñar de esa jugada es que como os pueden esquivar el gancho la Q muchas veces lo que podéis hacer es corréis hacia él le metéis la E cuando ya estáis pegados y luego lo cogéis aquí vuelvo a hacer lo mismo le pego con la E y ya lo cojo con la Q en el momento que le doy con la E ya está en el aire no me puede esquivar la Q es imposible fallarla tenéis que ser muy 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 malos vale a nivel 6 con un Blitzcrank y con las botas de 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 movilidad también podéis empezar a hacer Roam vale podéis ir a la línea de medio podéis acompañar a vuestro jungla por el mapa y a partir de nivel 6 pues ya está no tiene más historia coger con la Q a quien sea le metes la E le metes la ultimate le metes el prender igual con la runa de reverberación también vamos a tener bastante aguante en el momento que consigamos stunear a alguien aquí por ejemplo el ir a por Vayne nos sirve para que Vayne tira hacia otro lado para intentar salvarse aquí le pegamos de volea conforme cae y y está muertísimo me espero le dejo la Q la Ezreal al final como veía que se iba a escapar he tirado ultimate pero menos mal que la ha matado a Ezreal con Blitzcrack nos vamos a hacer escudo reliquio también tenemos que ir cargándolo ejecutando minions vale con todo lo que os he enseñado ya aquí se tira Diana le pego con la E le tiro la Q le tiro la ultimate y está muertísima ya digo es muy útil lo de pegar primero la E y luego el gancho aquí tengo que salir corriendo porque nos pillan muy mal posicionados y lo que estaba pasando es que Vayne fue cogiendo kills Vayne era bastante buenecito era como el mejor de ellos en esta partida y a partir de este momento decidí hacerle focus estar muy siempre estar siempre encima de él en todas las peleas vale ahora no se ve pero un poco más adelante ya os lo voy a ir comentando cuando pase con Blitzcrack está muy bien tener visión en el mapa aquí por ejemplo pillamos a Nautilus porque tenemos visión en ese arbusto le meto el prender y un básico y se muere a pesar de tirarse el escudete también está muy bien que tengáis guardianes de control por si tenéis dudas de si os están viendo cuando estáis en un arbusto ponéis el guardián de control os aseguráis de que no hay nadie y cuando pase algún incauto pues le engancháis con todo aquí le echamos una mano a Lissing que era bastante bueno este Lissing parecía que se nos iba a escapar ese ese Kain pero nada al final lo mata lo mata tranquilamente además era bastante apañado ese Lissing pues lo que digo Vayner iba bastante fuerte además Vayner es un campeón que tiene mucha movilidad lo bueno es que con Blitzcrack no podemos poner a melee y pegarle con la E pegarle con la Q ¿vale? aquí es muy bonito como enganchamos a Kain cuando tira el dash ese por eso pongo lo de buen gancho aunque ahora fallo uno bastante ahí Nautilus gira y al final fallo el gancho pero bueno lo de buen gancho va por cuando pillo a Kain haciendo el dash que ha sido bastante espectacular si os perdéis algo pues echarlo un poquito para atrás el vídeo ¿vale? que va un poquito rápido todo pero bueno como es mi primer vídeo de este tipo el siguiente dejaré más tiempo entre imágenes o entre comentarios o lo que sea ¿veis? aquí vein por ejemplo ya se le ve que se estaba poniendo fuerte y aquí en dragón digo vamos a hacerle focus veis a Vayne veis a Vayne que está ahí le hace focus a R yo digo pues voy a por ti le tiro la E le tiro el prender me tiro encima de él está muerto ahora me mata Nautilus pero me da igual porque quitar a quitar a su AD Carry en una partida de estas aunque yo muera es oro aquí igual lo vemos Vayne está ahí lo engancho le meto la E pena que no tenía la E acaba de gastarla pero bueno le quito un poco de vida aquí igual voy a por Vayne directamente incluso me meto el flash tiene el Guardian Angel me espero a que salga pum lo levanto muerto y es lo que tenéis que hacer hacerle focus al que vaya fuerte de su equipo pero con todos con Leona con bueno aquí partida con Morgana explico esto es el mejor counter que podéis coger cuando jugáis contra Thresh Blitzcrank Leona vale es súper efectivo ¿por qué? por la E el escudo el escudo negro creo que se llama en esta partida no se ve mucho pero cualquier habilidad que os vayan a tirar a vosotros o a vuestro AD Carry tipo gancho le ponéis la E encima y lo salváis bueno voy a explicar las habilidades aquí por ejemplo nos hemos subido las Q porque hemos hecho un invade y no nos han visto a mí normalmente me gusta subirme la W para ir cargando la daga del hechicero molestar un poquito vale lo vais a ver ahora cuando suba a nivel 2 vale ahí tiro la Q la fallo pero vale y es que no tengo nada ahí le pegan a Miss Fortune no puedo hacer nada le pego unos básicos para intentar que se vaya hacia atrás y ahora cuando coja la W vais a ver que empiezo a usarla ya y a ir cogiendo dinerillo si tenéis mucho miedo por ejemplo de un Blitzcrank o algo así pues lo podéis hacer a nivel 2 podéis daros un punto en la E y si acaso dejáis la Q para más adelante vale al final la Q en línea es muy difícil darla porque siempre se os van a esconder detrás de los minions y va a ser complicado o sea que la Q de primera o de segunda habilidad no me parece muy rentable vale aquí enganchamos con el Charco a Draven y cuando se muere lo pillamos con la Q no sé por qué Miss Fortune no quiere pelear cuando ya le habíamos quitado a Draven bastante vida y nosotros teníamos casi full vida los dos pero bueno al final tengo que flashear y casi me matan de hecho por por salir corriendo pero bueno ahí sigo molestando con la W sigo cargando la vaga del hechicero ya lleva 237 a minuto 4 que está bastante bien 253 si lo hacéis muy bien podéis subir podéis llegar a 500 a minuto 8 o 9 vale eso está muy muy bien tanto con la daga como con el escudo reliquia hoy me han preguntado por ejemplo en un vídeo como me he hecho las habilidades a mi mismo vale pues es con la tecla Alt en este caso si pulsáis Alt E os echáis el escudo vosotros mismos si se la queréis echar al aliado pues nada como siempre E y marcáis al aliado en esta partida es que es lo que pongo ahí Thresh no tiraba muchos ganchos entonces no puedo no puedo enseñar y ahí de hecho me tira el el este y como me da un poco igual pues tampoco me me la me la active pero bueno ahora más adelante hay una jugada donde si me coge y no me la pongo cuando me tira la Q sino que me la pongo cuando va a arrastrarse hacia mi y a meterme el despellejar lo vais a ver un poquito más adelante muy importante Morgana si no tiene si no tiene maná es es totalmente useless así que cuando no tengáis maná vaquearos porque no vais a hacer nada absolutamente si veis de runa llevo el cronómetro para luego hacerme reloj de arena de Zonia más adelante lo vais a ver como se utiliza ahí le quitamos bastante vida Thresh ahí estoy sin maná tengo que tener mucho cuidadito es verdad que Thresh no tenía no tenía mucha vida tampoco pero bueno Draven es muy peligroso a a primeros niveles ahí ves se lanza y porque ahí lo pillo con la Q sino ojito le tiro todo a Draven lo que pasa es que yo no tengo mucho maná y no puedo meter ni W ni nada y y matan a Miss Fortune pero bueno le doy unos básicos a Thresh y ahora una cosa muy importante muy 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 importante siempre que pase esto hay un par de kills en línea y os vayáis a vaquear si podéis empujar la línea antes de iros vale yo aquí ya tenía dos puntos en la W y si veis lo que hago es tiro la W le doy básicos al resto de minions que están fuera de la W los consigo matar a todos y ahora veis lo que pasa nuestros minions se van para su torre van a morir todos bajo torre es dinero y experiencia que va a perder la botlane rival y cuando venga Miss Fortune a línea mi AD Carry se va a encontrar pues la oleada favorable para poder para poder farmear tranquilamente ahí veis me pilla con la Q y luego me activo la E y por eso no consigue arrastrarme hacia atrás 3 aquí me engancha no me la tiro me la tiro ahora y me tiro la ultimate me tiro el cronómetro sale Draven del rango para que no lo stune y Flasheo para que no me pille y lo inmovilizo con la Q y con la W aquí se queda Draven solo que es lo mismo de la partida de escena cada vez que esté solo la de Carry aprovechamos me tiro con la ultimate y cuando lo inmovilizo Q y W y está muerto venía a Trundle pero no le da tiempo a hacer nada y aquí pues ayudamos a Miss Fortune a pusear en esta jugada no consigo darle a nadie con la Q viene Echo que no iba mal en partida pero le saco ahí el flash a Draven inmovilizo a Thresh y Echo se mete ahí a por todas y tal y no estoy a rango de meterle el escudo es una pena pero bueno creo que estaba muerto de todas formas siempre al tenéis que pensar bien a quien le ponéis el escudo aquí me tiro la ultimate me tiro el Zonia inmovilizo a Zed y cuando salgo del Zonia le pego la Q pero Zed mala suerte que Zed activa la W y me mata con el daño vale otro consejito que pongo aquí si el rival lleva campeones muy tanques os podéis hacer el tormento de Liandry ¿por qué? porque el Charco la W va quitando daño como por impactos y cada impacto de esos aplicaría el tormento de Liandry el tormento de Liandry lo que hace es que te quita un porcentaje de vida por cada impacto con lo cual quita muchísimo daño a campeones tanques en vez de quitar una cantidad de daño fijo o sea no quita 100 200 sino que a lo mejor te quita un 3% de vida o un 5% de vida por impacto y eso es mucho daño para un tanque es la mejor manera de bajarlo ¿vale? la S la deberíais poner pues al que vaya a carrear de vuestro equipo o al que queráis salvarle la vida ¿vale? normalmente va a ser vuestro AD Carry o si hay otro que va muy fedeado y nada más hasta aquí el vídeo se me ha hecho al final súper súper corto más de lo que pensaba nada os dejo ahí pues dando las gracias y todo eso si queréis leerlo y nada muy agradecido siempre del feedback que me dais de todo de los suscriptores de los seguidores de los comentarios muy agradecido siempre de todo el cariño que me dais os lo devuelvo con este vídeo y nada más espero que os guste y decirme algo muchas gracias a todos